Sentamos por las noches a la puerta de las mandiguerías. Oh, verde, verde como la albahaca. Verde como el trigo verde, y al verde, verde el río. Sí, a la orilla del mar parecían verdes, pero luego fueron negros como tormenta. O cabros, como el otoño. En todo era engañón. De todas se burlaban. Sí, era el burlador de Sevilla. ¿Y de Nápoles? Sí, porque el rey coloca allí de embajador a su amigo Pedro Tenorio, que es el frío de Don Juan. ¿Para qué? ¿Para que se lleve de Sevilla el niño una tempuradita? Sí, pero en Nápoles también está a punto de hablar. Justo la noche en que la duquesa Isabela espera gozar por fin de su prometido Octavio, en la oscuridad de las cuadras reales. ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos solos los tuos! ¡Muestra aquí tu esfuerzo y frío! ¡Aunque tengo esfuerzo tío, no lo tengo para vos! ¡Di quien eres! ¡Ya lo digo! ¡Tu sobrino! ¡Cuánico lo son! ¡Que tengo alguna traición! ¡¿Qué es lo que has hecho enemigo?! ¡¿Cómo estás de aquesta suerte?! ¡Le presto lo que has sido! ¡Desobediente, atrevido! ¡Estoy por darte a la muerte! ¡Acaba! Tío y señor, mozo soy y mozo fuiste. Y pues, que de amor supiste, tenga disculpa a mi amor. Y pues a decirme obligas la verdad, oye y digela. Yo engañé y gozé a Isabela, la duquesa. ¿No prosigaste? ¿Cómo la engañaste? Ahora que no encierra el labio. Fijise de tu mi octavo. No digas más, cabrón. Perdido soy, siempre y sabe este caso. ¿Qué hay que hacer? Industria había de valer en un negocio tan grave. Divir, no vas tú a emprender con vida y con fuerza extraña tan gran traición en España con otra noble mujer, sino en un árbol también. Y en el palacio real, tu mujer tan principal. Castíbet al cielo, amén. Pero en aquesta ocasión, nos daña la dirección. Mira, ¿qué quieres hacer? Te no quiero daros disculpas, que la habré de dar siniestra. Mi sangre es, señor, la vuestra, ya sabéis. Mía la culpa. A esos pies estoy rendido. Mi vida es vuestra, señor. Álzate y muestra, valor. Que esa humildad me ha vendido. ¿Atrueba a trabajar por el balcón? Sí, señor Rebo. ¿Qué hagas en tu favor, Diego? Pues yo te quiero ayudarte. A Sicilia, a un gran, donde vivas encubierto. Luego, mire. ¿Cierto? Cierto. Escártate, ¿sabes? Que parece el suceso triste. ¿Qué causaba? Para mí, a la ley, dirás. Esa no cenar te engaña. Bajamos por el balcón. Cuchillas sobre el día. ¿De qué forma? De esta forma. Viendo vecina a la muerte, por el balcón de la vuelta se arroja desesperado. Si yo le condiligencia a tu gente, si una vez dieron a los tus perros con su huella, le hallaron agonizando como enroscada culebra, levantóse y al decirle a los soldados, ¡Muera! ¡Muera! Bañado de sangre el rostro, con tan heroica tristeza se fue. Que quedé confuso. La mujer que es Isabela, que por admirarte el hombro, retirada de esa fiesta, dice que fue tu que Octavio, quien con engaño y cautela la alfa. ¿Qué dice? Con aquella propia conciencia. ¡Ah, pobre honor! Si eres alma del amor, ¿por qué te dejan en la mujer inconstante, si es la misma licereza? ¡Hola, Isabela! ¡Vale delante de mi presencia! Como mujer que no guarda honor, que obliga a nobletar. No cultes para tu reina. Verla que fuera ya expuesta en una cuadra. ¡Ja, ja, ja! Sí, mujer, qué rigor que ha ido a la estrella, te invitó a entregar a Octavio esa hermosura soberbia, profanando mis umbrales. ¡Señor! ¡Calla! De la lengua no podrá adorar el hierro que has cometido mi ofensa. ¡Gran señor! No importan fuerzas, guardas, fiados, murallas, fortalecidas, almenas, de amor, caballo de Troya, hasta los muros penetra. Don Pedro te lo dio al punto de esta mujer de llevar presa una torre. Con secreto, acerque al duque le prenda. ¿Qué quiero hacer que le cumpla la palabra o la promesa? ¡Gran señor, volveme el rostro! ¡Ofensa, mi espalda hecha! Es justicia y es razón castigarla a espaldas vueltas. ¡Vamos, lo que sea! ¡Mi culpa no! ¡Hay disculpa que la venza! No será el hierro tanto si el duque Octavio lo enmienda. Ya me la entregué creída para que mi puerta abriera. Si otro por engaño entraré para el duque fuera abierta. Si no amaneciera el día, ¡qué dichosa noche hubiera! ¡Cuán hermoso a que esté tu duque! ¡Qué por esposo creyera! Si yo puedo de que al duque le disculpe su inocencia y que don Juan, mi sobrino, se casara.